Música De vuelta en Market, Economía y Negocios Vamos de inmediato con el análisis económico de Antonio Siriaco, Vicelecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Las proyecciones de la mayoría de los organismos multilaterales Indican que va a retomar su nivel de crecimiento potencial a partir del año 2022 La crisis del coronavirus ha impactado de manera contundente el aparato productivo, el aparato social en la República Dominicana Y es obvio que retomar la senda de crecimiento potencial se llevará varios años Incluso el impacto en términos del PIB en dólares Cuando uno lo compara básicamente con el año 2019 Es obvio que ha habido una caída de más de 10 mil millones de dólares Y retomar ese crecimiento, recuperar esa gran parte de esa producción de bienes y servicios Obviamente que se llevará varios años Por eso algunas instituciones de carácter internacional como MUFDI Habla que la República Dominicana retomará su nivel de crecimiento potencial en el año 2022 y 2023 Y entendemos nosotros que la situación que ha generado el coronavirus Es obvio que, y toda la incertidumbre que hasta ahora están ocupando los mercados Eso también influye para que se retome la senda de crecimiento potencial con recuperación importante del empleo Por lo tanto, entendemos nosotros que es válida estos pronósticos de estas instituciones Donde realmente indica que la República Dominicana necesitará varios años Para recuperar gran parte de su pérdida en el PIB Gracias al teacher Antonio Ciriaco, como siempre profundo Y aportando a la economía dominicana Y para que los empresarios puedan tomar las mejores decisiones El gobierno pueda tomar las mejores decisiones Y para que los comunicadores estemos adecuadamente orientados De cuál es el rumbo de la economía dominicana El anuncio del Banco Central de que la economía creció un 1.1% en el mes de febrero Creó reacciones diferentes entre comerciantes, empresarios y pymes, etc. Veamos esta historia El Liceo Christopher, presidente de la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción Y José Díaz, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresas de la República Dominicana Y José Díaz, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresas de la República Dominicana Hay mayores esfuerzos para incentivar de diferentes sectores, o sea, desde el gobierno, el sector público, el sector privado Para incentivar, para movilizar de manera mucho más sostenida Mientras que José Díaz dijo que preocupa la disminución del ingreso de los dominicanos El cual se ha reducido en un 8.3% Ahora bien, lo que nos preocupa, por otro lado, es la disminución del ingreso del trabajador dominicano Que ha disminuido en 8.3% Eso impacta lo que es el comercio porque hay menos circulante Sí, vemos que se está moviendo la economía Vemos que el gobierno está haciendo gran esfuerzo Pero tenemos situaciones que hay que trabajar hacia el futuro de manera puntual También nos preocupa lo que le está pasando al trabajador dominicano Que ha caído en 56.8% dentro del marco de la informalidad Eso implica que estamos hablando de 2 millones y medio de trabajadores dominicanos Que no están trabajando dentro del marco de la formalidad Uno de los problemas fundamentales es la informalidad Donde al menos 2 millones y medio de dominicanos están fuera de la formalidad Situación que impacta negativamente la economía El director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, Radamés González Dijo que los PRMistas contratados en esa institución Han sido colocados respetando la ley de carrera administrativa Veamos la historia Una especie de la revolución de las masas Se produce contra el gobierno de Luis Sabinader Por parte de PRMistas que no han sido nombrados en la administración pública Pero el director de la ONSA, Radamés González Al ser entrevistado en hoy mismo Dijo que eso no sucede en el organismo Que yo entendí que la ONSA no era de Radamés González Sino que yo soy la cabeza Y entonces cuando yo comencé a buscar espacio para darle a los compañeros Yo no lo utilicé yo Yo busqué al partido y se lo di al partido Usted no ha puesto alguna familia ni nada de eso Y le di la coordenada de los perfiles de las personas que yo necesitaba Asimismo González negó que se hayan designado decenas de asesores como se ha denunciado Yo tenía dos directoras de recursos humanos de carrera Dos, dos Porque la administración anterior Había quitado la que había de la anterior Y la había dejado como asesora Y la que llegó a la posición por cualquier razón del puesto También era asesora Dos Yo tenía la directora administrativa Entre otros cargos Entonces que yo hice Cumpliendo con lo que dice la ley Buscando la forma De no tener problemas con los empleados de carrera Lo coloqué como asesore Hasta yo ir buscándole el espacio Donde ellas pudieran rendir una labor Pero que no sean un cargo de confianza Que siento yo Es el director administrativo El director financiero El director de recursos humanos El director de la UNSA Reveló que el organismo Se ahorra millones de pesos En la compra de combustibles Para sus unidades Ya que se está usando La transparencia Gracias Jennifer Mira El sindicato de trabajadores de la Falcon Bridge Firmó un acuerdo con esta empresa Para que haya un incremento De un 17.35 Un aumento salarial Una buena noticia Veamos una historia de Jonathan González Luego de meses de negociaciones Y con la intermediación Del Ministerio de Trabajo El Sindicato Unido de Trabajadores De Falcon Bridge Dominicana Y la empresa minera Firmaron un convenio Que contempla las condiciones laborales Que regirá las relaciones Entre la empresa y los trabajadores Durante los próximos tres años El convenio establece Un aumento salarial De un 17.35% Más la diferencia por inflación anual Y aumento del bono por producción Señores Para nadie un secreto En la situación que nos vimos Envuelto con la empresa Y miren ahora los resultados De esta conquista Los trabajadores se sienten Muy orgullosos de su sindicato Que lo está representando Y por eso les soltamos A los compañeros y a la empresa Seguir como vamos hasta el momento La unión hace la fuerza El acuerdo contempla Que los obreros Recibirán un bono escolar anual De 10.500 pesos Incremento Del pago de dieta Y prima Para los trabajadores Que realizan turnos rotativos Quiero destacar La nueva política De cobertura De salud Para todos los empleados Que ahora Incluirá Mayores beneficios Lo cual Supondrá Una inversión anual De más De 10 millones De pesos Para la empresa Durante la firma Del acuerdo El gerente De Falcon Bree Luis Joani Mustafá Destacó que en lo adelante La empresa minera Aumentará A 900.000 pesos El aporte Que hace a sus empleados Para adquirir viviendas Gracias Yonan El ministro de educación Roberto Fulcar Reiteró este miércoles El llamado Al reinicio De clases presenciales A partir del 6 de abril En 48 municipios En declaraciones Difundidas por internet El funcionario Instó a los maestros Y maestras A los padres Madres Y tutores A que pongan La fortaleza De su liderazgo social Al servicio De esta convocatoria Todos los centros Educativos Contarán Con los materiales De bioseguridad Recomendados Por los organismos De salud Como son Por ejemplo Mascarillas Tanto para los estudiantes Como para los docentes El personal directivo Y de apoyo Dispensadores con gel Desinfectante En cada aula Agua y jabón Fulcar indicó Que los estudiantes Permanecerán En las aulas Entre 2 y 4 horas Dependiendo del contexto Del centro educativo Y complementarán Su horario Con educación a distancia El Consejo Nacional De promoción Y apoyo A la micro Pequeña y mediana Empresa Promipime Y el Instituto Nacional de Tránsito Y Transporte Terrestre Intran Firmaron este miércoles Un convenio Interinstitucional Que habilitará 500 millones De pesos Para financiar 5 mil motores Eléctricos El propósito Del acuerdo Es modernizar Eficientizar Y mejorar En sentido general El tránsito Y el transporte Terrestre En particular A los mototaxis Quienes pueden aplicar A un préstamo Para financiar La compra De motocicletas Eléctricas Eléctricas Para el motoconcho Que el promipime Ha dispuesto La suma De 500 millones De pesos Para financiar Unas 5 mil Motocicletas Eléctricas Hemos hecho Un cálculo Promedio Y hemos establecido Estos 500 millones De pesos Que están disponibles Ya Para que a través De Intran Las asociaciones De motoconchistas Puedan iniciar Su proceso De solicitud En el día de hoy Con el apoyo De el provipime Y la relación De Intran Hará A las paradas De motoconcho Que ya Han sido establecidas Mediante Este acuerdo Interinstitucional Ambas partes Manifestaron Su decisión De apoyar Plenamente En todo lo que Sea posible La implementación Del programa De transformación De transporte De dos ruedas El cual iniciará Con un plan piloto En diversas paradas De mototaxis Ubicadas en diferentes Demarcaciones Del territorio Del gran santo domingo Hora de Irse de viaje Tú tienes tu Pasaporte Mi plancito Y mi pasaporte Pues vámonos de viaje Con las noticias Económicas Internacionales Desde Madrid El Banco Mundial Cree que la economía De América Latina Regresará a niveles Precrisis A finales Del año 2022 Argentina Ecuador Y varios países Del Caribe Tendrán que esperar Como pronto Al 2024 Para que sus economías Se recuperen Del pulso Anterior A la pandemia En Washington La Casa Blanca De Joe Biden Anunció Un ambicioso plan Para impulsar Radicalmente La energía Eólica Marina De Estados Unidos Para el año 2030 Fomentando la construcción En los próximos nueve años De proyectos En alta mar Capaces de generar Electricidad suficiente Unos 30 gigavatios Para más de 10 millones De hogares Estadounidenses Con el objetivo De luchar Contra el cambio Climático Y en España Los salarios De los millennials Se verán Lastrados Durante 15 años Por las dos últimas Recesiones La gran recesión Y la del COVID-19 Provocarán La caída del salario De quienes Se incorporen Al mercado laboral Incluso Aunque la economía Se recupere Así lo explicó Marcel Jensen Investigador De FEDEA Y coautor Del informe Perdidos En la recesión Para Market Economía Y negocios Edwin De La Cruz Edwin De La Cruz